Hola, mi nombre es Keila Abigail Q. Escalante, soy diputada federal representante del Distrito 11 al tema de derechos humanos, desarrollo social, desarrollo económico, atendiendo las necesidades que nos fueron manifestadas durante la etapa de campaña. El interés de los ciudadanos quedó plasmada ya y al tener diversas posturas, creo que nuestro posicionamiento debe ser el correcto en cuanto a consenso que beneficie a todos los ciudadanos.